Bueno, Isabel. Buenos días, Federico, ¿qué tal? Yo bien. Alegre. ¿Y qué tal están las instituciones? Pues de momento en su sitio, a inmediato ya no lo sé. Es que, Charles, hay rumores de que lo mismo tenemos aplicación. Yo estoy ojiplático a ver qué pasa y expectante, ¿no? No estaría mal. No, no, pero vete tú a saber, porque la ventaja que tiene Mariano es que siempre te defrauda. Entonces, a lo mejor él, como le gusta defraudar y hundir al partido, lo mismo ha creado él, ha sembrado. Yo creo, Rosa, que esa es la clave, ¿no? Él ha sembrado, dice, puede haber, puede haber, no es del gobierno, jefatura del Estado, y luego el defrauda. Va a haber un cambio en la política de concejales del Partido Popular o algo así. Hay diarios que ya titulan con ello, de hecho. Pero si eso fuese así, ¿lo tendría que decir el presidente del gobierno o Casa Real? No, yo creo que sería lógico que lo anunciara en una monarquía parlamentaria que lo anuncie el presidente del gobierno y que se dirigirá al país en las próximas horas. ¿Hay pasos a seguir o como todo? Es improvisación pura en esta constitución nuestra que no está regulada la figura del príncipe. Es que hace que no aplica un rey en España. Es cierto. Pero en Holanda, mira, hemos visto hace poco el caso. Alfonso XIII murió en el exilio. Juan, su hijo, no llegó nunca a rey. Pero es que Alfonso XII falleció en acto de servicio entre el tifus y las actividades cinegético-amatorias, sexuales. Pero es que Isabel II tampoco pudo abdicar porque le echó cánovas y no le dejó volver. Claro. Pero Fernando VII murió en la cama por desgracia, pero hubo que echarlo antes alguna vez. O sea, que lo que es abdicar, abdicar, aquí abdicó una vez Felipe V, se le murió el hijo y tuvo que volver. O sea, a lo mejor por eso ya no han vuelto. Y ahora empezarían las conjeturas. Si tiene que ver con su salud, si tiene que ver con la FIFA y Qatar y todo el escándalo futbolístico que hay detrás. Y esto es ironía, claro. Desde que se ha cortado el pelo Emilia está guapísima. Sí, bueno, de ahí tengo discusiones. No sé, yo estoy encantada con mi pelo corto, pero hay quien me aconseja que me lo vuelva a dejar largo. Bueno, tú déjalo que seguirá creciendo. Pero es tu madre, ¿no? Sí, las madres suelen querer que llevemos el pelo largo. Sí, pero tu madre es que es muy clásica. Piensa que las mujeres con pelo largo, así como lo lleva Rosa guapísima, pues se casan mejor antes. Error, error, error. Porque ahora lo de casarse es una carambola que nunca sabes cuándo va a salir. A mí me gusta más con el pelo corto, así como lo lleva. Claro. Me parece muchas guapas. Está bien de todas formas. Pero este domingo hizo ya la mejor última que has hecho en ABC. Sí. La historia de tu amiga, alumna de Pablo Iglesias, que se enamora de él y tal. Eso es, es que era buenísima. Era una historia, aparte... ¿Verdad? Todo. No, pero que, oye... Y que su casa se llamaba a cenar con un xilofón. Eso es maravilloso. Un filipino. Eso es maravilloso. Claro, si era que al ser muy grande no se oiría, ¿no? Pues no. No, porque claro... Necesitaba un bong. Me iba por los cuartos haciendo... Me recuerda en gris cuando anuncian tal que también hacen... El colegio en el instituto. En el colegio en el instituto. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, hay muchos asuntos. Mientras ahora a las diez y media pone el huevo mariano, a lo mejor es un huevo de codornice. A lo mejor dice que lee otra cosa, que no sea el marco. No creo. Si rompe a leer a esta edad, le puede saltar una neurona, tener ahí un episodio grave. No, no creo. No, no sé. Mariano, no sé. No sé. A ver, a ver qué pasa. ¿Para qué vamos a tirarnos a la...? Con un congreso extraordinario, de libre de elección y de dirección directa. Sí, creo que está en eso. Él siempre ha sido partidario de la democracia directa. Es más bien casino, ¿no? Mejor podemos hacer tipo monaco. Ya hay medios que lo están dando por confirmado y publicado por el chat como confirmado. ¿La indicación? Sí. Sí, sí, hay medios que ya lo dan. Bueno. La indicación de... A mí por los whatsapps que me están entrando, ¿eh? Yo, hasta que lo oigamos... Y no nos vamos a fiar de Twitter, ni muchísimo menos, ni nada por el estilo. No, no, no. Hay que ver. En este caso nos fiamos de Mariano. Solo de Mariano. Vamos a ver. Y del príncipe Alberto de Mónaco. Por una vez... Que dice que ha dejado embarazada a Charlene. Si lo dice un comunicado... Perdona. Yo creo... Yo no digo gemelos. Y de dos. Son gemelos. Me da a mí eso... Es un vitro que... Es un vitro. Vamos. ¿El ABC? No, que no sé lo que estará preparando el ABC, pero vamos, que esto es como abdique el rey. Sí. Oye, sería una buena noticia para España. La antesala de la noticia es el rumor, como se agafía. No, ni que el rey, sino que el príncipe sea rey. Estamos aquí como al filo de la noticia. O sea, me siento... Sí, sí, sí. Como yo, que usa corriendo. Pero lo normal es que esto lo anuncia el rey, ¿no? No, no, yo creo que es correcto que lo haga el presidente del gobierno. Porque esto es una monarquía parlamentaria. O sea, aquí es el parlamento el que tiene que anunciar lo que es el rey. Ay, Leticia. Leticia, Leticia reina. Yo estoy pensando en Leticia. Sí. Yo ya la estoy imaginando. Y todo esto con el príncipe en El Salvador. Porque El Príncipe está de viaje allí en una toma de pasosión. El Salvador a fuego con su cargo. Porque lo del Salvador realmente... Es la carambola. Sí, sí. Ahora yo lo que tengo es seguir a... Si se confirma la noticia, seguirá viviendo en la casa del príncipe. Y no van a echar a los reyes. ¿Y los...? ¿Habrá cambio de casa? ¿Y él tiene su casa? Bueno, hay otra posibilidad. Igual que los reyes no se fueron al Palacio de Oriente. ¿Cuándo es su día? Como cantaba Concha Piquer, se puede dar un rumbo a su guía. Se puede ir al extranjero con Corina y ya está. La agenda del rey sigue intacta de momento. Hoy tiene reuniones con esquiadores. Sí, el único intacto que le queda al rey porque todo lo demás lo tiene hecho polvo. Pues tiene que recibir a la Federación Internacional de Esquí, entre otros. Hoy va a Barcelona. Hoy va a lo de esquí en lo de Barcelona. Al presidente de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos. La reina está en Nueva York. La reina se va mañana a Nueva York para entregar un premio. ¿Se divorciaría si se abdicase el rey? O cuántas preguntas se abren, ¿eh? ¿Por qué no? ¿Verdad? ¿Por qué no? Luego nos va a dar un chasco, ¿eh? Como abdique el rey. Yo no sé qué va a pasar. ¿Cómo que qué va a pasar? Pues no sé. Pues que mejoraremos. Pues que nosotros a trabajar mucho. Sí. Hoy y mañana. Como siempre, claro. Trabajar todo el rato. Ya la columna de mañana. Ya está. Claro, claro, claro. Hay que buscar qué vas a decir. Claro, claro. No, ahí hay una cosa. Y es qué va a hacer ahora el príncipe. Porque el regalito es fino. Vamos. Menudo panorama. O sea, ¿qué va? ¿Seguir como su padre, templando gaitas y cobrando comisiones? ¿O va a hacer frente a sus responsabilidades con Mariano? Que es lo peor que hay en el mundo para ir a recoger una herencia. De todas maneras hay que reconocer que el príncipe es menos hábil con los árabes y todo eso. Es más grecia. Hombre, no los 30. Claro, entonces. Ese es Levi Hallstein. ¿Y a Evo Morales lo mira a Arra? Sí. Según dice Evo Morales. Digo Morales, ¿no? Te joroba. Bueno, si quieres, antes de la declaración hablamos del making, making of, de las fotos de Raquel Mosquera. Ya contó Beatriz aquí. Hombre, el no va más, el no va más. Es que, claro. Claro, contó Cortázar cómo fueron esas horas, esos mojitos, esa alegría. Fueron animándola porque al principio estaba nervioso. Nerviosa. Nerviosa. Y creo que le han salido un montón de novios, dice. Hombre, no me extraña. El sector del camión, la exportación en España funciona muy bien. Ya lo creo. Pero yo creo que dice ella que la llaman a la peluquería hombres de toda España, de Barcelona y del norte. Ah, o sea. De Barcelona y del norte. Porque quieren conocerla. Y llaman a la peluquería. Claro, es que es lo más fácil. Bueno, es que estamos en un momento fantástico, como siempre en las crisis en España. Siempre hay algo esperpéntico, chocante, humorístico, grotesco. Pues ha agotado edición. Y de hecho, Interviews, lo has dicho tú antes, ha decidido sacar más fotos. En ellas, pues, pasando el aspirador, en otras está con bata de guatemé. Le ha faltado la foto de Pierrette Le Pen, Pierrette Lalanne. Claro. Dándole la habilidad. De su gueta francesa. Sí, pulicera. Eso es, y dándole a... Pero Pierrette sale en una de las fotos sin la parte de abajo y esa era una de las condiciones que puso Raquel Mosquera, que ella sin parte de abajo no salió. Bueno, pero también eso se puede arreglar. Porque en el fondo de Pierrette lo interesante era el mostrador, no la trascienda. De verdad, pero esa foto en la que estás inclinada y no lleva nada. Y todo esto para la peluca... No, 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 imponente. Hay que decir que vaya 50 años, ¿eh? Que tenía a Pierrette. Sí, sí, vamos. Bueno, y todo esto para la peluquería le viene fenomenal, ¿eh? Bueno, la historia de las tres hermanas Le Pen, qué maravilla. Ah, bueno. Bueno, y de la madre no contaba casi nada Quiñonero, para mí que es amigo de ella. No, no, porque... Porque la... ¿Por qué rompieron? ¿Cómo rompieron? ¿Y por qué el odio? Porque sí se sabe que lo hizo por venganza. Que posara a Playboy y dice, se va a entender este... Se va a enterar este mea Pierrette. Porque él le dijo... Estaban en pleno divorcio tormentoso y económico también. Y entonces él dijo, si quiere dinero, que se meta de asistenta a servir. Y entonces por eso ella dijo, vale. Pues me voy a meter de asistenta. Vamos a hacernos las fotos de asistenta. Pero en el Playboy. Ahora, qué maravilla, qué maravilla el montaje. Bueno, pero igual que la página, lo hablábamos Rosa y la semana pasada, la página de Luis. Lo que es Luis, que es una maravilla revista. Bueno, Rebidox. Rebidox, efectivamente. Para lo que pueda pasar, por lo que pueda pasar Rebidox. Por si acaso, ya hay que empezar a tomarlo. Es que un día nos levantamos por la mañana y esa arruga que está ahí cada vez se hace más profunda. Ahora no sabes qué hora es, te lo puestas a mi lado sin saber por qué. Te levantas y no sabes quién es ese que está ahí. No sabes quién es. No es esa. Sí, pero ¿cómo he llegado aquí? Pues sí, es que todos estos cambios se deben a la edad y al paso del tiempo. Es que nuestro cuerpo pierde ese equilibrio entre los daños que se producen y su capacidad para regenerarlos. Y es cuando empezamos a envejecer. Ahí ya no hay marcha atrás. Pero Laboratorios Acta Pharma ha descubierto la fuente de la juventud, que no es una fuente, es una cápsula. Con una cápsula al día de Rebidox conseguimos revertir el paso del tiempo ayudando a las células a luchar contra los daños que sufre. Y no solo en nuestra piel, sino en todo nuestro cuerpo. ¿Cómo? Luchando contra los radicales libres, alargando los telómeros del ADN, que son esos cordones de zapatos, y activando la expresión del gen de la longevidad, el SIRT1. Bueno, y es que hay que empezar a tomar Rebidox cuanto antes para conseguir disminuir nuestra edad biológica. Muy bien. Pues perfectamente. Vamos a hacer una pausa, enseguida viene Rosana a contarnos y a dar paso a esta declaración. Mira que así al final he inventado el huevo frito. ¿Tú crees? Es que lo propio de Mariano son los chascos. A lo mejor hoy no. Ojalá. A ver. Bueno, vamos a conectar inmediatamente. Rosana, buenos días de nuevo. Buenos días. Sigue arreciando el rumor, ya es casi tempestad de rumor, de que Mariano podría anunciar la abdicación del rey. De hecho, ha sido todo muy rápido. Lo que pasa es que una abdicación puede ser instantánea o en cómodos plazos. Ahora llega la intrépida, la vicepresidenta Soraya. Soraya Salente Santa María, alguno de los responsables de comunicación de Moncloa. Que parece que se le ha muerto a alguien. Sí, comunicación de Moncloa. Le ponen los papeles al presidente del gobierno. Que no se canse. Al fondo veo a un Moragas, me parece a mí, más pinturero que nunca, a punto de debutar con caballos. ¿Cómo no lleva mochila? Claro, es que desde que se quitó ese peso, ya no tiene que hacer de liberal ni nada de tal. Ahora es... Mira que es fea la Moncloa. Ha elegido para la ocasión un escenario que con Zapatero nunca se había utilizado y si lo puso... Aquí viene, en toda su envergadura, Mariano. Con los jardines de la Moncloa detrás. Bueno, vamos a ver. A ver si podemos escuchar, sí. Nos... Bueno, pues parece que tenemos problemas, no nos llega el sonido desde la Moncloa. Y en estos momentos comienza la intervención del presidente del gobierno. ¿No? A ver si... Sí. Sí. El rey de don Juan Carlos... Acaba de comunicarme su voluntad de renunciar al trono. Bueno. Y abrir el proceso sucesorio. Que frase más tonta, ¿cómo lo va a abrir si solo hay un sucesor? Los motivos que han llevado al rey a tomar esa decisión. ¿Es algo que su majestad desea comunicar personalmente a todos los españoles a lo largo de esta misma mañana? Pues... O sea que va a ser la declaración en Barcelona. Para declaración, la transmisión de la corona al príncipe de Asturias. Por mi parte... Les anuncio que voy a convocar un Consejo de Ministros extraordinario para este martes, para mañana. El objetivo es cumplir las previsiones constitucionales en esta materia. Les adelanto que por tratarse de una abdicación, será necesario aprobar una ley orgánica, tal y como señala el artículo 57, será necesario aprobar una ley orgánica 57.5, sería un mariano, de nuestra Constitución, claro, no va a ser de la de Belga. Dice, espero que en un plazo muy breve las Cortes Españolas puedan proceder a la proclamación como rey de España, del que hoy es príncipe de Asturias. Estoy convencido de que los españoles sabremos escribir esta nueva página de nuestra historia en un clima sereno, dice Mariano Rajoy, con tranquilidad y con agradecimiento a la figura de su majestad, el rey. En este sentido, quiero, como presidente del Gobierno, rendir homenaje a la persona que durante 39 años ha encarnado el punto de encuentro de todos los españoles y el mejor símbolo de nuestra convivencia en paz y en libertad. Fue el principal impulsor de la democracia, dice Rajoy, tan pronto como accedió al trono y ahora abandona, su poseer su baluarte cuando la vio amenazada. Ha sido el mejor portavoz y la mejor imagen del reino de España por todos. Ahora sí. En todo aquello que pudiera contribuir a mejorar el bienestar de los españoles. Renuncia al trono una figura histórica tan estrechamente vinculada a la democracia española que no se puede entender la una sin la otra. A todos nos deja una impagable deuda de gratitud. Quiero expresar también nuestra más firme confianza en quien está constitucionalmente llamado a sucederle en su magistratura, el príncipe de Asturias. Su preparación, su carácter y la amplia experiencia en los asuntos públicos que ha ido adquiriendo a lo largo de estos últimos 20 años constituyen una sólida garantía de que su desempeño como jefe de Estado estará a la altura de las expectativas más exigentes. Por último, quiero transmitirles a todos que este proceso se va a desarrollar con plena normalidad, en un contexto de estabilidad institucional y como una expresión más de la madurez de nuestra democracia. Muchas gracias. Bueno, pues ahí está la noticia. Bueno, pues eso es, Federico. Bueno, pues efectivamente lo que el rumor antesala de la noticia, como dice el gran García, que ha vuelto con su señora, por cierto. Hay que reconocer que Pilar Urbano y Pablo Iglesias lo han conseguido. Bueno, no, yo creo que es el primero que se ha dado cuenta de lo que han supuesto las elecciones europeas. Mariano todavía no. En el PSOE no sabe muy bien qué hacer. Pero él, el rey, que diga lo que diga Rajoy, se había convertido en el símbolo de un régimen corrompido hasta el tuétano, hace muy bien en irse. Pero muy bien. Ahora, vamos a ver qué política lleva el príncipe. Si es la de su padre, mal vamos. Si tiene una política de regeneración de las instituciones, hay que decir que el carácter moral de la institución, de la monarquía, no solo de la jefatura del Estado, donde hay república, pues bueno, depende de las elecciones. Pero la monarquía tiene un carácter ejemplarizante y moral y puede hacer mucho por la limpieza de la vida pública española. Si se pone a ello, es decir, a todo lo contrario de lo que ha hecho su padre, que en los últimos 20 años ha sido una calamidad. Lo mismo que es cierto que en la transición, no el 23F, que es una chapuza infecta lamentable. Pero mientras estuvo Sabino Fernández Campo, hasta final de los 80, esto era asombroso ir por ahí. Yo he hecho los tres años, los viajes largos con el rey, era impresionante. Pero después, hace ya bastantes años, antes incluso de la aparición de Corina, que el rey se había convertido en el símbolo de todo un régimen caduco y lamentable, corrompido, sin sentido nacional, templando gaitas un día con empresarios, otro con corinos, otro con los moros de Arabia y otro con el moro muza. Pero el príncipe tiene una ocasión bien difícil, porque empezar a limpiar esto es... Que es lo que debería hacer, indudablemente. Pero el príncipe es el único de la familia real que no se ha visto envuelto en ni un solo escándalo. Y esto, claro, Mariano no lo dice, pero es lo que sí podemos decir aquí. No somos ni monárquicos ni republicanos, vamos, yo soy nacional, o sea, yo soy de la nación española, que es más importante que la república y la monarquía. Pero la verdad es que el príncipe tiene muchas posibilidades, porque además ahora, recién llegado, es cuando puede marcar las líneas de cuál va a ser su reinado. Y el reinado solo puede ser limpiar esto, porque como no entra a limpiar, lo barrerán. Y además se va a vivir también lo que hablábamos con Holanda, una transición alegre. No va a ser una muerte con un coche fúnebre, como comentamos aquí en su día. ¿No crees que aparte de lo obvio de la regeneración y del cambio y tal, pueda haber una razón de salud más allá de las traumatológicas? No, yo creo que es una razón personal. Yo creo que quiere pasar sus últimos años con Corina. Hombre, esto ya es una cosa que, por lo que a mí me habían contado, ya había comentado a su gente más cercana. Quería un poco eso. Bueno, por repasar un poco la agenda que ha avanzado el presidente del gobierno, hay que recordar que este, bueno, ahora mismo la portada en todos los diarios es El Rey Abdica, este 2 de junio de 2014. En esta misma mañana es probable que conozcamos ya las explicaciones por parte del propio Rey, dará sus razones. Hay que recordar que el príncipe se encuentra en El Salvador. No sé si nos llegará desde El Salvador alguna declaración. Mañana Consejo de Ministros extraordinario para reformar esa ley orgánica y, bueno, a partir de ahí toda la sucesión. Bueno, eso demuestra hasta qué punto el Rey ha impedido que se desarrolle una legislación que encaje todo el funcionamiento normal de la monarquía. Es decir, ni en la abdicación con respecto al género de niños o niñas, porque es totalmente contradictorio con la Constitución, que por correo en la igualdad al mismo tiempo proclame heredero a Felipe. Se entiende que eso es transitorio, pero no lo han regulado, porque el rey no quería y Mariano nunca ha tenido prisa en hacer absolutamente nada. Pero eso demuestra lo mal que está regulado todo lo de la monarquía. Siempre pensamos en lo que gastan, en lo que no conocemos de sus posesiones y tal, pero es que la propia sucesión de la corona es que no está regulada. Es que tienen que acudir ahora a hacer una ley orgánica. O sea, es que esto es una chapuza. Es que, vamos. En Moncloa, Federico, está Pablo Montesinos. No sé si nos podrá a esta hora dar algún detalle más del ambiente, sobre todo, que se vive en la presidencia. Pablo, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, tú como eres joven, ya naciste en una monarquía y vas a vivir dos. O sea que... Esto es bueno. Pues estamos a la espera de cara en unos pocos minutos. Esperamos que la Secretaría de Estado de Comunicación nos vaya confirmando la hoja de ruta que se va a seguir a partir de ahora. Pero quédense con ese primer titular, ese Consejo de Ministros extraordinario que mañana se llevará a cabo. Por lo cual, a partir de las próximas horas, desde el Palacio de la Moncloa nos prometen información. También para que los periodistas podamos saber a partir de ahora cómo se van a desarrollar los acontecimientos. Nosotros nos hemos enterado de la información a través de un mensaje de texto de una convocatoria urgente pasadas las nueve de la mañana. Era un desayuno informativo de Ignacio González, en el que también estaba la vicepresidenta del Gobierno, Sara de Santa María, que hoy ya sabemos, a esta hora ya sabemos que estaba informada en ese momento. De hecho, se trasladó rápidamente al Palacio de la Moncloa. También estaba la... Hemos visto llegar totalmente alborotada. Sí, sí. O sea, que sabía, pero no tanto. Bueno, sabemos que se trasladaba de manera inmediata y no se pueden imaginar el aluvión de periodistas y de altos cargos que rápidamente han dejado ese desayuno informativo para trasladarse al Palacio de la Moncloa. Los datos los habéis apuntado ya. Ese consejo de ministros extraordinario. Esos elogios del presidente del Gobierno a la figura del rey Juan Carlos, figura histórica tan estrechamente vinculada a la historia de España, ha dicho impagable deuda de gratitud. Ha dicho también el presidente del Gobierno y también elogios al príncipe de don Felipe. El presidente del Gobierno, no sé si os habéis dado cuenta, pero ha utilizado una de sus palabras, fetiche, estabilidad, estabilidad institucional. La ha repetido en varias ocasiones y lo que a esta hora tampoco os puedo adelantar, pero estamos pendientes de que la Secretaría de Comunicación nos informe en qué va a afectar este anuncio a la agenda del propio presidente del Gobierno que el próximo miércoles tenía una cumbre bilateral en Oporto, una cumbre luso-española. El príncipe de don Felipe, como sabéis, está de viaje, está en América Latina y nos dicen que ya se trasladaría en breve a la capital de España. No sé si tenéis alguna pregunta o si yo os la puedo responder. No, no, no. En cuanto la Secretaría de Estado de Información ponga el huevo, que dudo, porque da la impresión de que esto ha sido muy rápido, muy... Bueno, ¿cómo hay que hacer estas cosas? Porque si no, enseguida alguien se entera, lo cuenta y se lía. O sea, esto a las ocho le dice Mariano, que a las nueve abdico. Y Mariano a las nueve dice convoco rueda de prensa a las nueve y media. Y la reina de Nueva York. Que dice que abdica. Pues yo desde aquí voy a hacer una porra y voy a decir que el príncipe va a pilotar la reforma y que va a decir que Cataluña es una nación y va a blindar todas sus competencias. Yo no tengo ninguna esperanza, la verdad. Bueno, vamos a ver. Es que si hace eso, bueno, ha renunciado a la corona en un año o en cinco. Es decir, yo ya digo, o viene a limpiar o lo barrerán. No hay alternativa. Es decir, España está en una situación, no solo por la corona. Pero está en una situación tan terrible que o el príncipe viene en plan serio y severo. Es decir, conmigo de rey, aquí no se va a romper España. O si empezamos a templar, ahí está. Bueno, pues. Y como muestra Federico de los nuevos tiempos, a través del Twitter, la Casa Real ha anunciado con dos fotografías del despacho que han mantenido el rey, su majestad el rey y el presidente del gobierno. Dos fotografías a la que acompaña el siguiente texto. A los efectos constitucionales procedentes, adjunto el escrito que leo, firmo y entrego al señor presidente del gobierno en este acto, mediante el cual comunico mi decisión de abdicar la corona de España. El rey de España, don Juan Carlos I de Borbón, Palacio de la Jartuela, 2 de junio de 2014. ¿A qué hora ha sido la reunión? Bueno, pues el tuit se ha publicado hace cinco minutos y... Es que yo creo que ha debido ser ahora mismo estas cosas, que es como por otra parte que hacer las cosas de esta clase. Tiene un reloj encima de la mesa, pero no se observa bien la hora. Sí, eso hoy es ayer. Enseguida habrá algún astuto que nos lo dirán. Yo creo que lo lógico es que haya sido ahora mismo, o sea, hecho en caliente, rápido, para evitar... Lo lógico es que haya sido hoy porque la portada del diario de ABC está encima de la mesa, encima de la mesa. Es la primera pista. Es la misma. Sí, efectivamente. Bueno, esto es una buena noticia. O sea, el rey lee el ABC. Hombre, como debe ser. No solo... Bien, ya, ya. Pero como obedece al país, yo pensé que había prescindido incluso de lo más sagrado. ¿No? Eso está bien. Como en los secuestros. También tiene el marca, me parece, por ahí, ¿no? Pero bueno, es igual. Yo creo que es la revista Time. Time, bueno. Yo creo que sí, que es Time. Bueno, y esto a él también, al rey, le va a venir muy bien para, en lugar de ir, como iba, en un desprestigio acelerado, internacionalmente, cuando te mueres, que afecto cuando ves el cargo, es lo mismo, inmediatamente, todo el mundo te perdona a lo malo, se acuerda de lo bueno, bueno, como tiene que ser. Bueno, lo que yo no sé es si el rey fuma o no fuma. Pues si fuma, puede dejarlo. Sí. Lo puede poner en los puros. La reina estará que fuma en pipa, porque se ha enterado por los periódicos. ¿Y dónde dice que está la reina? Tiene un acto mañana en Nueva York, según la agenda de Casa Real, que no sabemos si cambiará ahora mismo, porque el rey tiene, como decimos, varios actos. Es que la reina ahora queda automáticamente relegada, porque las reinas en España no tienen una función constitucionalmente, bueno, es que nadie tiene una función constitucionalmente clara. Si tiene que inventarse mañana una ley orgánica, se ve la chapuza que viene siendo esta monarquía, efectos realmente constitucionales. ¿Y se irá a Londres? El rey. La reina. La reina. Yo creo que se irá a Harrods y el rey yo creo que se irá a Suiza. ¿O a Mónaco? No. Yo creo que se llevará a la Junta a Suiza. ¿A Suiza? Suiza tiene otro caché. ¿Tiene a su hija ahí, además? Bueno, esa es la parte negativa. En Ginebra. Bueno, Ríen Pipe, método para dejar de fumar en 31 días de la forma más sencilla, con boquillas, que vamos poniendo al cigarrito que nos vamos fumando. Pues el de la mañana le ponemos una boquilla, al de mediodía la misma, al día siguiente tiramos esa boquilla y la cambiamos. Fuera boquilla. Sin químicos. Patentado por japoneses que han probado que Ríen Pipe funciona y que queremos hacernos con él. Pues llamamos a este número, al 91 351 99 89. Lo repito, 91 351 99 89. Todavía más sencilla la página web, riempipe.es. Reconozcamos que al lado de los gemelos de Charlene, o sea, que vamos, que los gemelos de Charlene se han quedado en nada. Era una falsa alarma. Y eso que decían que había sido Corina la que había, no me digas cómo, ayudado a que esto saliese adelante. Que no sabrá ella. Que lo había dicho eso. Porque había ayudado. Sí, eso lo he leído yo este fin de semana. Que estaba ayudándole, claro, como él no... Ay, sí, eso lo publica a veces. Sí, sí. Que era un poco inhábil, ¿no? Ella estaba ahí en medio, la primera. Sí, porque él, él, inhábil, para estas... Pero entonces, seguro. No ha acostumbrado a este tipo de cosas. Iba ella con la jeringuilla. Iba... Ábrete. A ver. Bueno, yo... Alteza Serenísima, ¿no? Sí. Porque esos son Altezas Serenísimas, ¿no? Sí, no llegan a más. Los de Cachupambe. Sí. Pero si son croupiers. Totalmente. Cuando se le ha llamado Alteza un croupier. Si eso no es un país, es un casino. Mi hermano que nos escucha desde Nueva York, mi hermano Martín, dice, está en estado de shock. Bueno, tiene que estar en estado... Si creyéramos más en España... Ha ido a la farmacia a pedir una receta. ...de el exatín. No, de de vino. De Cochapique. Ah, bueno, bueno, bueno. Puede que haya otro. Para brindar conmigo español. Para descorchar. No, no. Quizá hay otra persona con un estado de nervios mayor ahora mismo. Además en Nueva York, Vega, Sicilia, yo creo que es lo menos. Bueno, en general, felicitamos a todos los españoles que están en el extranjero. Porque si estos enderezan, a lo mejor hasta pueden volver. Si quieren. Digo, sí, se enderezan. Y Leticia sola ahí. Sola hoy. La soledad de la reina. Uy, qué buen título. Oye, a lo mejor aprovechó que estaba sola para ir al cuarto del rey y decir, venga, ¡Adiós! ¡Todo esto! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué va a ser esto? Bueno, pues una pausa y empezarán las reacciones que como ante el túmulo de Felipe II, pues serán tremendas. Bueno, he de decir que nosotros estamos intentando que, bueno, pues gente de la política entre en antena si quiere valorar la abdicación. Y de momento nadie quiere hablar. No. Están esperando, yo creo, a que hable el rey y, bueno, a ver qué es lo que sucede mañana en ese consejo de ministros extraordinario. La fotografía por la que están apostando prácticamente todos los diarios digitales hasta ahora, el titular todos coinciden, el rey abdica. Esa imagen oficial en la que aparece el rey con el príncipe y con la infanta Leonora. Bueno, pues sí, que es lo que hace dos años tenían que haber hecho, en lugar de ponerse a proteger a los urlangarines. Cambian muchas cosas. Por ejemplo, los príncipes de Asturias. ¿Quién va a entregar ahora esos premios? Quizá esto tenga que ver con lo de Leonor hace unas semanas adelantándola y metiéndola en actos oficiales, claro. No, y empezó a ir a los ocho. O sea, a los actos y tal. Y en Murcia el otro día estuvo... ¿Y aguantará ya la niña tanto? La niña. La niña está educada por su madre, aguantará lo que sea y presentará el telediario, si hace falta. Bueno, una pausa. Bueno, la noticia, que sin duda es de las noticias más importantes de los últimos años en España, la va a confirmar el propio rey en un mensaje que tendrá lugar en torno a la mediodía, en torno a las doce. Esto de en torno, no sé, debe ser una concesión a la pereza que nos adjudican los países protestantes. Porque qué cuesta decir a las doce, a las doce y media, a la una, a la una menos cuarto. Pero en japonés dirían a las once y cincuenta y siete. Exactamente. O a las once y cincuenta y nueve, hora de Nagasaki. O a las doce y cero tres. Pero esto de en torno a... Esto da la impresión de que ha sido... Aquí te pillo, aquí te mato, ¿eh? Porque el texto que nos ha leído Rosana, que el rey le entrega al presidente del gobierno, es de dos líneas. Mejor dicho, de una. O sea que... Sí, yo creo que... En fin, vamos a ver en qué queda la cosa. Hotel El Panmeral. Si quiere pasearse... Pues sí, le viene bien ir a Benidormorrec. En lugar de Monte Carlo, quiere una cosa más popular y más española. Y mejor playa. Un hotel nuevo, que en Monaco está muy cascado. Sí, sí. Y hay mucho vicio por allí y todo está con mucha rumbre. En cambio, El Panmeral está recién estrenado. Está todo actualizado. A 30 metros de la playa, que aunque sea con muletas, llegas. Y tienen ofertas especiales para las estancias superiores a los seis días, que además, una vez que te jubilas... Porque no se puede emplear el término jubilación, ¿no? ¿Cuánto te vas a quedar en Benidormorrec? Yo, siempre. Aquí, Altea, en el Sa, quita unos kilitos. Bueno, pues hay una web, es hotelpalmeral.com y también un número, claro, 96-585-0176. Repito, 96-585-0176. Bueno, yo no sé si nos trae del corte inglés, Elia, buenos alimentos, porque habrá quien festejará la... Más de 4.000 variedades. 4.000 variedades. De productos frescos, carne, pescado... No, no, yo me refería a los champanes, en fin, espumosos, licores, porque habrá gente que celebrará esto. Alguno lo lamentará y también necesitará cubrir al fracasco. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, pues tenemos de todo en el supermercado del corte inglés. Y va a hablar de animales. ¿Por qué? Pues porque las mascotas son algo muy bonito y que nos alegran la vida. Quizá animales tenemos en la mente a un animal... Sí, pero doméstico. Un animal... ¿Qué animal? Un animal grande tienes en la mente. Un animal enorme, el paquidermo. Que ahí empezó la crisis brutal. ¿Pero el elefante del 23F o...? No, ese era blanco. Ese era blanco. Sí, sí. Ese era blanco. Bueno, pues aquí hablamos de gatos, de perros, de peces, de pájaros, de roedores. Además, podemos conseguir en el corte inglés 10 euros para nuestras próximas compras. La verdad es que tienen de todo. Hasta perfumes, ropa para las mascotas. Si no, a mí es así que tienen... No, no, no. Incluso más que los humanos. Lo de las mascotas es ya un delirio. Lo veo últimamente... Está muy bien. No llega lo de Londres. Pero es que hay algunas que llevan unos modelitos. Sí. Hay unos perros que a duras penas levantan tres dedos del suelo y hay unos modelos. Ah, bueno. Ese perro es de Prada o... Como poco. Se sabe, pero... Pues una vez vino una señora a cazar a mi casa y lo típico, una perrita ahí súper mona vestida con un abrigo verde de visón, juego en su abrigo verde de visón, entonces el típico chucho de campo se volvió loco y la quería violar todo el rato y justificaba el señor, pero ¿cómo no la va a querer tener algo con ella con lo arregladita que va? Claro. Claro, claro. Es que hay llamas que se pasan con las crías. Claro, mucho. Pues tienen de todo, ya te digo, y las mejores marcas. Y luego para nosotros en zapatería, pues un 30% de descuento para ir estrenando ya sandalias y cosas fresquitas que llega el verano. Pues mira, pues muy bien. Bueno, pues vamos a dejar esto aquí. Vamos a las noticias de las 11 para actualizar lo que se vaya sabiendo. A ver si nos enteramos de a qué hora habla el rey, cuándo vuelve el príncipe, por qué tiene que tardar un día en reunirse el consejo de ministros, aparte de por la secular vagancia del presidente del gobierno. Mira qué cuesta, se lo dicen a las 9, hoy a las 12 consejo de ministros. A la una, Gallardón, haz algo, te han preparado el papelito. Y ya está. Pues sí. Es que no, mañana, mañana será pasado. Y luego que viene el príncipe. A lo mejor será para dar tiempo al príncipe a su regreso. No. Viva Leticia, viva la reina, que no vaya en el Falcon ese famoso, porque madre mía. Bueno, yo cogería uno de Iberia, de línea regular, ídalo seguro. Y mucho mejor. Poca, poca más, ¿eh? Sí, sí. Bueno, pues son las 11, hemos pasado una crónica rosa histórica. Sí. Yo me siento afortunada de haberla vivido. Qué mi gusto estar aquí. Sí. Sí, bueno, pues eso. Y lo que va a venir. Oh, si yo supiera lo que va a venir. Y luego esa vida de rey jubilado, que vamos a retratar y contándolo. Sí, si lo pillamos. Si lo pillamos. A ver. No, no, y ahora el problema de cómo llevar a Leticia a lo de la coronación, porque claro, hay que coronar. Que lo haga un poquito relajada, que lo puede hacer muy bien. No, porque antes muerta, que es sencilla. Ya. No, no. Con lo bien que lo hizo Máxima. Pero hay que ver cómo, y cómo va, y cómo se interpreta. ¿Varela o...? Varela. ¿O David Berencí? Mira, mira, esto es una línea de continuidad. Y por lo tanto, no es lo que quiere dar a David Delfín para ponerle una horca o algo. Eso sería la sorpresa que la abdicación cree. Claro. O sea, si deja a Felipe Varela es como si dejara al príncipe. O sea, no, no puede ser. O sea, es un hombre que la ha acompañado. Y lo bueno es en los malos momentos. Y él tiene que... Con lo bien que va de Lorenzo Caprile. Tampoco está mal. No, no, nada que ver. Bueno, haremos lo que podamos.